Horóscopo de Virgo para hoy, domingo 1 de agosto de 2022 Te encuentras a punto de iniciar algo nuevo Virgo, quizás sea un empleo diferente o una nueva posición en tu empresa. Elige bien y sin prisas en el trabajo. En este momento del año, tendrás nuevas y diferentes perspectivas que arrojarán mejores resultados en tu economía. En el amor, las situaciones que pueden desconcertarte no son fracasos sino experiencias necesarias. Aprende de ellas y no cometas los mismos errores. Dedicarás muchas horas a un proyecto especial, pero una vez que lo hayas concluido te sentirás satisfecho pues podrás ponerlo a funcionar. No dejes pasar una cita de amor, llama por teléfono, manda un correo, cultiva las nuevas amistades que están llegando a tu vida. La salud se vuelca hacia ti con un tono intenso y fuerte. Hoy concéntrate en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.